Nos comunicamos con nuestro compañero Felipe Parra porque tiene información de último minuto desde Piura. Felipe, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Efectivamente se ha puesto en alerta 5 a la región Piura por las lluvias que se avecinan en este sector. Estas lluvias están programadas para todo este año por la presencia del fenómeno del niño costero. Para ello han llegado autoridades, así como miembros del ministerio, para determinar en qué forma se puede ayudar a la región. Puesto que la mayoría, en este caso la ciudad de Piura, carece de drenes para evacuar aguas. Son varios puntos críticos que después de una lluvia originan enormes inundaciones que afectan a los vecinos, así como a los transportistas. Asimismo, toda la región Piura está en alerta. Todas las autoridades, así como el COER, están derivando muchas herramientas para poder que los pobladores estén preparados para las lluvias que se avecinan. Muchas personas también de la sierra especialmente arriesgan sus vidas al cruzar quebradas que se vienen incrementando por las fuertes lluvias que se vienen registrando en la sierra y que originan el aumento de estas quebradas. Los pobladores se arriesgan al cruzar en botes, en carros, en llantas, en cámaras de llantas, para poder trasladarse a los diversos distritos por diversos motivos, generalmente por salud. Felipe, y estamos viendo además, mira las imágenes que tú has logrado captar, porque se ven las calles completamente inundadas, las lluvias además van a continuar como ya lo han alertado las entidades correspondientes. Y nos comentabas tú entonces también la situación que están pasando los ciudadanos, ¿no? Que además va enlazado a las imágenes que teníamos hace solo unos momentos. ¿Cómo están haciendo para poder transitar de un lado a otro, movilizarse, ayudándose incluso con la Policía Nacional también? Porque todo está inundado. Así es, se ha formado piquete de emergencia. La Policía está interviniendo, la Policía de Rescate, más que todo, para poder ayudar a las personas. Muchas de ellas a veces se han quedado atrapadas en un lado de un río, la Policía interviene para poder rescatar a las personas. Así mismo se están formando puentes aéreos con la Fuerza Aérea, el Ejército y un helicóptero de la Policía que está llevando ayuda a ciertos caceríos que están aislados por efecto del incremento de las quebradas. Más que todo lo que es la sierra es el incremento de las quebradas, lo que origina que estos pobladores se queden aislados. Es lo que estamos observando, las quebradas activas por las intensas precipitaciones, las lluvias que se vienen registrando. Y Felipe, ¿nos puedes comentar si hay lugares que se han quedado aislados como ocurrió además hace unas semanas? Así es, lo que es en la sierra de Tamborán, en la región de Piura, fue el cacerío de Malingas. Hoy día, por ayuda del helicóptero de la Fuerza Aérea, se ha llevado ayuda a este sector que han quedado aislados, como te repito, por el incremento de la quebrada San Francisco, que es justamente donde este bote se volteó, llevando pasajeros para poder trasladarse a otro sector. Gracias que tenían chalecos, lograron salvarse todos los ocupantes. Al parecer, el que conducía esta nave no tenía mucha experiencia, según los pobladores, por lo que la corriente originó que lo volteara. ¿Y qué medidas se están tomando? Porque ya se ha dicho alerta 5, que además involucra, o lo que implica es que también se pueda pedir ayuda internacional. Por el momento, las autoridades están solicitando el apoyo de motobombas, maquinaria pesada, como montacargas, así como cisternas, para poder evacuar, al menos lo que es en la ciudad de Piura, los puntos críticos donde se acumula el agua. Estos puntos no tienen drenes para evacuar estas aguas, entonces están pidiendo cisternas para poder sacar, desaguar estos aniegos y de esta manera poder apalear, bueno, apalear un poco la situación, porque realmente todos los veranos es la misma situación en la región Piura. Bien, Felipe, gracias por informarnos el panorama, ¿no? Preocupante que se tiene, ya lo había dicho Cenami, ya lo había alertado también. Las entidades correspondientes que la costa norte del país se encuentra en alerta 5. Se ha dicho, además, que vamos a llegar a continuar, mejor dicho, con temperaturas bastante altas que se han venido registrando y que además lo que precisan es que serán hasta el 31 de marzo, cuando nos consultan a cuánto va a llegar la temperatura, lo que indican, por ejemplo, en el caso de Lambayeque, 34 grados, Piura incluso 35, Ancash 32 grados, Lima 31 grados, así que a también protegernos muchísimo la piel. En el caso de Piura, además, se está trabajando por el tema de las infecciones que se pueden generar por esta gran cantidad de agua emposada. Gracias, Felipe, como siempre, para actualizarnos la información a estas horas de la tarde y darnos a conocer la situación que se está registrando en Piura por la intensa lluvia también que continúa presentándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!